hola buenas chicos y chicas de la plataforma de youtube estamos en el día de hoy en un nuevo vídeo para el canal así es hoy disculpen chicos porque estoy grabando desde la cámara ya miren el día de hoy les voy a explicar el cómo instalar en este caso la versión de bini software system operati y cómo actualizarlo ya que esta versión que tengo pública a la que usted van a poder descargar que pesa 224 megabytes no me equivoco tiene algunos problemas con el sistema de actualización ya que en ese momento estuve probando y bueno porque sería está un tanto apurado pude corregir una de las opciones en la cual van a poder actualizar sin ningún problema la versión del mini software ya así que yo le voy a explicar el cómo después de después de que ustedes de la descripción de este vídeo van a encontrar el link para que ustedes puedan descargarlo al tener ya el mini software descargado vamos a proceder con la ejecución así que yo para ahorrar tiempo porque en descarga para ahorrar tiempo voy a buscarlo desde aquí ya system operati es esta versión ya está la 37.3 ya así que nosotros vamos a proceder con la ejecución hay que esperar un poco a que cargue voy a revisar aquí y no cargó le damos que sí para que podamos instalarlo seleccionan el lenguaje predeterminado por ahora está solamente disponible en español así que en inglés por ahora no está funcionando o sea tengo está la usión en inglés está disponible pero muy básica se retienen prácticamente nada de las modificaciones que tiene esta versión ya pronto voy a tener que traducir todo al inglés ya pero eso será después ya entonces acá ven aquí con lo que es el acuerdo de licencia que es la de mi canal de evolución from con ustedes está sistema operativo así que vamos a darle siguiente estas son las correcciones de esta versión ya por si acaso que lo tengan muy en claro lean esta parte porque esta parte es lo que incluye la la versión que van a instalar esta versión sí que funciona la detención permanente de los servicios de windows que en este caso son los que descargan los archivos o sea los que descargan las actualizaciones de windows vale yo sé que hay mucha muchos usuarios que han tenido problemas con las actualizaciones de windows bueno este este mini software será tu solución temporal porque tengo cuál puede ser temporal o permanente dependiendo el cómo quieras usarlo porque igual como te digo igual pesa bastante así que tengo pensado después los archivos importantes dar como una opción de descarga o sea que se puedan descargar y después eliminar ese tema para que no llene el espacio del discurso como son dos 277,7 megabytes ya lo ideal es que ustedes igual mantengan el mini software con ustedes o sea olvidar por un por más tiempo sería lo ideal para mí eso sería sería genial ya que iré implementando mejoras muy interesantes vamos a tener que marcar marcamos esa opción que es para que creen el acceso directo el acceso directo del icono y ahí le vamos a dar instalar esto por si acaso aquí incluye una instalación express que es una instalación la cual instala todos los códices necesarios o en este caso los drivers necesarios para que ustedes puedan jugar cualquier tipo de juego por ejemplo el pes pide ese específico que es el directo vale y ese está completo así que ustedes después llegan nomás y seleccionar la opción y la instalan así que igual tengo pensado también incluir más opciones pero bueno se vendrán en futuras actualizaciones así que los dejo invitados ya perfecto y ya después de haber finalizado lo que si este programa no lo puede ejecutar con acceso elevado de hecho va a decir que no puede ver ahí está la dice la operación solicita solicitada requiere elevación entonces no podemos ejecutarlo de esta manera si no vamos a tener que ejecutar desde acá y ahí darle que si ya iba a ejecutarse sin ningún problema ven igual observen el icono como entes perfecto ya vamos a proceder con el tema y así vamos a seleccionar el español que no está todas las mejoras miren esta opción no sirve aquí ustedes siempre olvidar que esto lo vayan actualizando desde acá desde la opción 3 y aquí donde dice actualizaciones aquí se actualiza por lo general el programita pero el problema es que esta versión tiene ese problema bien ah disculpen chicos tengo que conectarme a la red disculpen disculpen estoy conectado a la red sin la red conectada no vamos a poder hacer nada prácticamente así que voy a conectarla conectada con esta de vamos vamos ahí sí ya no lo hemos conectado a la red así que bueno el otro chicos que mini software tiene el guardado tiene el guardado de perfecto no no se ha descargado así que ven tenemos que abrirlo de nuevo para que lo vean lo ideal es que lo puedan ver observen a ver voy a ver como tengo este celular para poder manejarlo más rápido esto ahí disculpen chicos si me muevo mucho ideal es que vean esto 3 ya ahora que tenemos acceso al internet ya ven ahora debería descargarlo cierto ya pero es una descarga y lamentablemente hay un error así que aquí no pueden descargarlo de hecho son miren 3.20 kilos o sea no es nada y no los va a ejecutar ven o sea el programa está muerto no no puede ejecutar algo que no no funciona ven esta corrección está corregida como les digo yo en la opción 0 donde dice acerca de ahí implementen esto seleccionan la primera opción porque está las que están acá las que están aquí y bueno recuerden que hay otra opción más disponible en la actualización que vamos en la nueva actualización así que tenganla en mente van a número 1 actualizar a la versión actual la versión que hay recientemente así que le damos enter y ahí se va a proceder con la descarga ya ahí está chicos ahí se está descargando la actualización ahí está funcionando ven no hay que hacer arduas investigaciones para elegir el servidor ideal para que con el con ese mini programita que tenemos ahí porque este otro programita que está descargando a través de aquí para que funcione o sea para que funcione la descarga y después se realice la instalación ya propiamente tal lógicamente lo bueno es que este en este servidor donde se pueda guardar donde puedo guardar los archivos me permite actualizar los Excel que vaya creando después o sea pongo el mismo nombre y después lo actualizo ya es así de fácil así de sencillo no sé si funciona con otra versión nueva porque siempre he puesto 37.3 aunque tenga otra versión después ya ahí está ven ahora se descargó de manera exitosa ahora vamos a proceder ahora hay que presionar enter para continuar va a demorar un poquitito ya que tiene que Windows analizar el paquete del Excel antes de instalar porque lo que hace siempre es buscar si hay virus y en caso de que un programa lo tenga no te lo va a dejar ejecutar pero en este caso no es así ya así que como ven chicos voy a darle siguiente vamos a darle aceptar es que siempre aceptar el acuerdo ya chiquillos estas son las mejoras que le hice estas de acá ven cada vez lo estoy haciéndolo un tanto más estable este tiene una nueva función que es esta bueno la activación es de activar las actualizaciones de Windows 10 porque ya tenemos el detener ahora tenemos el activar también ya actualizamos el icono la descarga la descarga de parches es importante para varias versiones de Windows 10 instalación y tutorial y tutorial eso va a estar disponible en las próximas versiones porque no tuve tiempo para implementar eso y algunas correcciones de errores críticos esas son las funciones que destaco en esta versión después como ven pesa un poco más pesa 288,2 MB en vez de los de los 277 si no me equivoco 277 entonces ya tenemos casi 11 MB más de peso le damos siguiente siguiente e instalar ya aquí se va a actualizar chicos así que no se preocupen es muy probable que el icono que me salga sea el anterior porque me pasó a mi de hecho después redicé el notebook el notebook y ahí dice apareció el nuevo loguito ya el nuevo icono que se ve más chingón de hecho se ve más más chulo ya chicos después voy a mochar esto para que no se nos alarguen ya recuerden que en la opción 0 tiene una parte donde dice eliminar las actualizaciones en caso que ustedes descarguen las actualizaciones pueden eliminarlas ya las de Microsoft por ahora que funcionan de hecho se descargan sin ningún problema por ahora no tiene una eliminación ya que tengo que crear una opción para eliminar todas esas actualizaciones de probablemente tal ya tengo que tener esa opción para poder eliminarla sin ningún problema ya ahora vamos a proceder con la ejecución nos va a dar el mismo error porque para que vean nos va a dar el mismo error porque necesita si o si ah no ahí no me dio ah de veras que no de veras chicos que cuando ustedes cuando ustedes utilicen ya lo tienen como modo administrador ya se ejecuta sin ningún problema ya como ven hasta ahí aparece el logo perfecto ahora vamos a darle a continuar ya ah mire ahora apareció ahí apareció ahí estaba funcionando correctamente ya chicos vamos a ir a opción 0 ya acerca de como ven ustedes acá implementé la función ya la de windows descarga descargar actualizaciones de windows 10 verificar tu versión antes de seleccionar verificar la versión que tú tienes instalada esto es configuración después en el buscador de configuración le pones acerca de tu pc y ahí tú pones y te va a salir que versión tiene si tiene la 183 la 189 la 193 o la 199 vale así que tienes que estar atento en ese detalle ya ok chiquillos y si eres uno que no actualiza trata de bloquear al máximo las actualizaciones de windows porque en realidad tienes miedo de que se te eche a perder el equipo bueno aquí te voy a recomendar aquí te voy a ponerte el parche más estable que hay ya no te voy a ponerte un parche que con problemas sino voy a ponerte un parche que si te funciona los parches de la 183 y la 189 estuve verificando esos parches vienen bien buenos incluso los últimos pero el problema está para los últimos sistemas que es la 193 y la 199 eso vienen con algunos fallos en esos parches así que ojo con ese detalle ahora vamos a volver al inicio porque ya saben como esto el actualizador funciona sin ningún problema si ustedes quieren actualizar desde la opción 3 pueden hacerlo aunque les recomiendo entrar aquí a cerca de porque ahí está más completo el modo herramientas también incluye algo una función también esto es en Windows 10 y aquí está ¿dónde está? por acá lo tengo por acá lo tengo ahí está la opción 7 activar nuevamente Windows 10 aquí en este caso sería detener permanentemente Windows 10 ¿vale? eso es el programa es el mismo en el que se activa y en el otro es lo mismo o sea en pocas palabras el activador el software tercero que se encarga de activar también tiene la posibilidad de bloquear hace lo mismo o sea activa y bloquea ¿vale? entonces para ambos casos se va a abrir ¿ya? esto está configurado para el sistema que tú vayas a utilizar de hecho es compatible hasta con las nuevas actualizaciones igual lo ideal es que notifique si es que hay algún error desde aquí comentes en la caja en la parte donde dice comentarios comenta si es que te falla a ti ya esto vamos a darle a cancelar porque no queremos y antes quiero mostrarle vamos a salir al menú principal como ven las opciones funcionan sin ningún problema vamos a hacerlo vamos a la opción 4 para descargar alguna actualización ya aquí por ahora lamentablemente chicos no tengo un sistema de descarga así que voy a tener que implementarla prontito así que yo voy a dejar descargando esto y voy a despedirme para que vean que funciona vamos a 4 ya y vamos a proceder es que lean toda esta información por favor leanla lean toda esta información que es muy importante para que ustedes no tengan problemas no cometan errores ya le damos a 20 y ahí va a iniciar el programa este programa es necesario ahí ven tengo los servicios activados perfecto así que al tenerlo activado nosotros volvemos al programita y le damos enter ya y ahí se va a descargar la actualización de Windows y con esto me despido chicos espero que hayan estado muy bien disculpen por la grabación en la cámara ya porque estoy usando el teléfono el smartphone para grabar así que espero que les haya gustado el video y vernos hasta la próxima chiquito así que los voy a dejar despidiéndome me hecha se descarga esto y bueno van a poder ejecutarlo porque ya al descargarse va a funcionar sin ningún problema ya como en ustedes que se están descargando las actualizaciones de Windows así que no se preocupen chicos esta actualización específica pesa debe pesar como unos 300 y tantos megas más o menos por el porcentaje que lleva así que eso pues jóvenes espero que estén muy bien y nos vemos ah no ahí está ahí nos muestra la cantidad de megas es interesante nos muestra la cantidad de megas que va a descargar 338 megabytes ya eso es lo que va a descargar eso es lo que sospechaba así que eso pues chicos espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta luego